hola amigas sean bienvenidas a mi canal esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer esta linda puntada es una puntada de pilares inclinados para cada uno de los grupos necesitaremos cuatro cadenas la medida que ustedes vayan a realizar van a ir aumentando cuatro cadenitas más cuatro y cuando terminen vamos a agregar una cadenita más para subir y continuar nuestra labor este hilo es hilo hobby es un hilo muy bonito para trabajar las labores de bebé este color es el color azul claro el gancho que estoy usando es el número 2.25 si trabajan ustedes con un estambre que el estambre es más grueso van a utilizar un gancho que sea adecuado para su hilo vamos a empezar también la pueden utilizar esta puntada para bufandas para trabajar alguna blusa un suéter para bebé vamos a usarla en esta ocasión para trabajar nuestra muestra empezaremos vamos a hacerla de la misma medida vamos a trabajar la muestra igual aquí tenemos 12 grupos vamos a multiplicar por 4 en total empezamos con 48 cadenas más 1 en total son 49 la vamos a trabajar también con hilo hobby este color es color hueso es de una blusa que trabaje hace poco vamos a empezar traten de soltar su mano y vamos a hacer 49 cadenas contando desde la primera que voy a realizar vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar 49 cadenas tenemos ahora vamos a tomar la última cadenita y la vamos a apartar con nuestro dedo vamos a hacer 3 cadenas para subir esta cadenita que estoy aquí separando es la cadenita que trabajamos de más lazada y en esta cadena contamos 1, 2, 3 y 4 vamos a bajar y tejemos en esta misma cadena 3 pilares en total tenemos 3 y con las 3 cadenas que subimos son 4 pilares vamos a contar ahora 1, 2 y 3 cadenas y en la cadenita número 4 hacemos medio punto nos van a quedar inclinados 3 cadenas para subir y en el mismo punto donde cerramos donde acostamos los pilares vamos a hacer nuevamente 3 pilares y siempre dejando 1, 2, 3 cadenas y en la número 4 cerramos con medio punto 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2, 3 cadenas y en la número 4 inclinamos esto lo vamos a continuar nos tienen que quedar en total 12 aquí cuando cerramos el grupo número 11 lo cerramos con medio punto 1, 2, 3 debemos dejar las 3 cadenas de separación más una cadena que será para inclinar nuestros pilares en la primer cadenita que hicimos en esa cadenita vamos a unir aquí tenemos nuestros 12 grupos ahora para subir hacemos 1, 2, 3 cadenas 1, 2 y 3 para separar giramos el tejido y en la tercer cadenita vamos a unir con medio punto 1, 2 y 3 cadenas 1, 2 y 3 cadenas medio punto así vamos a ir uniendo 1, 2 y 3 1, 2, 3 cadenas estamos uniendo en la tercer cadenita que realizamos al iniciar 1, 2 y 3 cadenas 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 giramos el tejido y volvemos a realizar lo que hicimos en la primera vuelta subimos con tres cadenas aquí vamos a trabajar tres pilares y unimos con medio punto donde unimos en la vuelta anterior volvemos a hacer tres cadenas para levantar y hacemos tres pilares más medio punto al momento de llegar a la orilla vamos a contar 1 2 y 3 en la tercera cadena unimos con medio punto aquí tenemos nuestra vuelta número 3 terminada se vuelve a realizar lo que hicimos en la vuelta número 2 1 2 3 4 5 y 6 cadenas que vamos a unir con medio punto en la tercera cadenita 1 2 3 1 2 3 y medio punto así hasta terminar y tener que vamos a hacer lo ancho que queramos nuestra pieza si trabajan la puntada ustedes deciden si la dejan con esta orilla o la dejan trabajándole las cadenas son tres cadenas de separación y para subir aquí le trabajan 6 y y y y y Gracias por ver el video.